A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Tanto pregunto que podría haber sido Si tomaba mi rumbo y hacia otro destino A veces tengo miedo de encontrarme Sol y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta por lo que pienso Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo dejo que el río me lleve hacia el mar Es solo vivir, se trata mi vida Que fortuna encontrarte aunque no lo elegís Que me cuentes tus sueños y que cuentes con miedo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Sol y desnudo frente al espejo